La segunda parte de la gira fue en Tamaulipas, primero la presentación de acciones para mejoramiento urbano en Matamoros, aunque al evento no se da acceso a los ciudadanos, pues llegó un gran número, pero gran número de simpatizantes, ahí los estamos viendo. Al ver que no se cumplía la sana distancia, que había un riesgo, el presidente los veía desde adentro, pues decidió dar un mensaje muy breve, apenas 3 minutos y 20 segundos, y el mismo López Obrador dijo que ese acto no debió haberse llevado a cabo. Mire la cantidad de personas que querían ver o hablar con el presidente. La verdad es que me siento apenado, muy apenado, no debió hacerse este acto, estamos en plena pandemia todavía, y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho, porque quiero que guarden sana distancia, y que se vayan retirando, se los digo con todo respeto, guarden distancia, tenemos que seguirnos cuidando, ya me voy, pero voy a regresar pronto con ustedes, quiero estar allá con ustedes, abrazarles, tomarme fotos, porque les quiero de verdad, pero no lo podemos hacer, todavía no podemos estar juntos, tenemos que guardar distancia, porque tenemos que cuidar nuestra salud. Un abrazo virtual, un abrazo como si nos los estuviésemos dando, así, cariñoso, fraterno.